Sí, todo esto surgió debido a que subí mi video de Transformers, la película del 86. Muchos me reclamaron en ese video de que cómo era posible que en ese mismo video donde yo dije que comentamos todas las películas de Transformers, no fuera capaz de reaccionar al tráiler de Transformers 1. Y si les soy sincero, es porque no tenía tiempo para hacer una reacción, mucho menos para ver el tráiler, y porque en realidad mis expectativas y mi emoción por esta película no son las más grandes. Sé que Transformers 1 se va a ambientar en Cybertron y que se va a enfocar plenamente ya ahora sí en la historia de los Transformers, pero a mí francamente ya me tiene harto de que con cada película de Transformers siempre estén promete y promete un montón de cosas para que nos vuelvan a dar otra película mediocre. Sobre todo porque en la última película que tuvimos hubieron tantas y tantas promesas y amenazas de que advertían de que iban a hacer ahora sí las cosas diferente, y al final solamente nos dieron la misma película que Michael Bay ya nos había entregado con los mismos errores, pero ahora con otra generación de Transformers. Es por eso mismo de que Transformers 1, por más que haya sido una película animada y una que nosotros mismos hemos estado estableciendo desde hace tiempo, no me crea nada de expectativas. Sin embargo, por lo que he visto así como de lejos, el primer tráiler sí logró crear opiniones diversas entre fans. Así que para dejar a todo el mundo felices, vamos a reaccionar primero al primer tráiler que yo todavía no he visto, y próximamente en este mismo video vamos a reaccionar al segundo tráiler que salió el día de hoy. Con eso dicho, dejemos de perder el tiempo y vayamos primero con el primer tráiler en 3, 2, 1, ya. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que estaremos aquí? No pienso ver contigo. Y te digo algo, estamos en problemas. Lo que no hablabas conmigo. Son óptimos y Megatron. Repórtense el manejo de recibos. Hola, hola, soy V127, pero estuve pensando en un apodo, el que estoy considerando es Malotetron, y se tiene que pronunciar. Malotetron. Eh, mejor te decimos V. Ja, qué bueno que tengan a estos personajes, que la gente conoce. Somos simples controleros que ni siquiera se pueden transformar. ¿Cómo? No quieres ver que hay afuera. Antes de ser Megatron. Hay una razón por la que nadie va a la superficie. D16. Los propulsores para qué? Si sobrevivimos, se los voy a matar. Acepto esos términos. Uy, qué hermoso se ve. Uy, qué bonito. La superficie. Es hermosa. Han demostrado su valor. Qué bueno, van a mostrar el origen. Esto, y liberen, su máximo potencial. Oh, ok, ok. Esto está interesante. Vamos a mostrarles que somos más de lo que ven. Se ve Chris Hanford. Eso está interesante. Porque ninguna, porque ninguna película creo que explica el proceso de transformarse. ¿Qué viscua? Hay que usarlos. Oh, bueno. Pelea. Hoy nos enfrentaremos a ellos. Como si fuéramos uno. Tengo una máscara de batalla. Apareció un cuadro que está aquí. ¿Cuchillos? Tengo cuchillos. Sí, ya ve. ¿Qué? Esos no son los malos. ¿Por qué cortaste la puerta? ¿Eh? No. Es que yo estaba así. ¿Verdad? Sí, es cierto. Sí, sí. Es verdad. Obvio. Eso estuvo mejor de lo que pensaba. Claro que yo al menos sí puedo ver como bien de lejos el por qué muchos fans pueden estar incómodos con esto, sobre todo por los que creen que algo animado, colorido y con chistes es sinónimo de malo, ¿me entienden? Lo cual sería bien estúpido por su parte, porque la película de Transformers del 86 era exactamente igual. Muchos de los productos de Transformers que están allá afuera son orientados a un público infantil y por ende tienen más o menos la misma cantidad de chistes. E incluso las películas de Michael Bay también tenían segmentos chistosos y en general eran películas relativamente familiares, así que el puro hecho de que tengan chistes y que sea animada no es nada malo en realidad. Pero lo que sí rescato, al menos de este primer tráiler, es de la idea de la que se están agarrando. No esperaba que se fueran tan para atrás y que decidieran mostrarnos a estos personajes antes de ser soldados Transformers. Toda esa idea de que no pueden salir de la superficie como si fuera una creencia de que ninguno tiene un nombre predeterminado hasta el punto de ser soldados y que tienen que llegar a cierto nivel para recién poder transformarse y que tengan que aprender a transformarse. Y bueno, más importante todavía, situarnos en el momento justo en el que Optimus y Megatron se hicieron enemigos. Esa es la parte que más me tiene intrigado en este tráiler, porque se sabe que Optimus y Megatron tienen una relación más allá de ser el líder de cada bando. Y estaría muy interesante de que siendo una película animada, sean valientes y se atrevan a irse a mostrar el lado feo del asunto. Esto sí luce muy interesante, de verdad, no me lo esperaba. Aparte que creo que el director de la película es el mismo que nos trajo Toy Story 4. Así que sí creo que va a haber espacio para tener momentos difíciles y mucho drama de por medio. Me acaban de enganchar con el primer tráiler, así que vayamos rápido con el segundo en 3, 2, 1, ya. Durante miles de años hemos estado en guerra, pero antes de ser enemigos. Sí, exacto, eso, de eso quiero que se agarren. De eso quiero que se agarren. Oye, fíjate por dónde. ¿Qué dijiste? Ni que pudiera transformarse. Oye, Darwin. Mi dedo sí se transforma. Adivine cuál. Permítame. Siempre estaré contigo, si tú estás conmigo. No, si se van a ir por ese lado va a estar dramático. Ella es Elita y este es Steve. Y alguno te contesta. No se lo hace. ¡Ah! ¿Qué es eso? Están pidiendo ayuda en la superficie. ¿Cómo está súper? Eso lo demostraron. Ah, o sea que ya están en guerra. Más de lo que ven. Bueno, tiene sentido. Ok, ese chiste ya creo que no va a dar risa en los cines. Una cueva con dientes no da miedo para nada. Necesito que hables menos. Van a hacer hablar a Bombardy. Yo veo su fuerza en ustedes. Tomen sus enganajes y liberen su máximo. ¿Qué es como la profecía de los elegidos? Alguna cosa así, ¿o qué? Ya podemos transformarnos. Y esta cosa es como segunda. ¿Y mi cabeza? Como decir que no se parece poder. Es su responsabilidad. Oh, bueno. A robar. ¿Qué? Más alto. ¡No me hace ella a robar! Quiero ayudar a construir un mundo mejor. Como dijiste, podemos ser mucho más. Tal vez sea solo yo, pero eres diferente. Sí, sí, me di cuenta de eso. Ajá. Yo también me di cuenta de eso. ¿Qué le pasó a mi mejor amigo? Va a estar bueno, va a estar bueno. Se ve hermoso, ¿verdad? ¡Ah, ya! ¡No! ¡Oh, bueno! ¡Oh, por favor, pelea! Esta idea está buena, la de Bomberley. Cuando estaba inconsciente, te dije que no lo habías puesto bien. ¡Uh! No. Esto sí puede funcionar muy bien. Tal parece que este tráiler ya tiene mejor definido el tono que va a tener la película una vez que se estrene. Y pues bueno, si aún así vas a ser de los que se quejen de que el tráiler tiene demasiado humor y que se ve demasiado colorido para niños, por favor ya superalo. En todo caso, el humor está bien bueno. Usualmente los peores chistes son los que se ponen en los tráilers y aquí algunos sí me tomaron mucho por sorpresa, lo pudieron ver. Me encantó el chiste de Optimus con eso de que uno de mis dedos se transforma, adivina cuál. Y me pareció la epítome de la inteligencia de que ahora hagan el movimiento inverso con Bomberley. Y tiene sentido, digo, Bomberley se presentó al mundo entero, fuera de los fans, con las películas de Michael Bay con la cual no podía hablar. Y que ahora hagan el movimiento inverso, haciéndolo el relieve comédico, que no se queda callado, me parece muy inteligente para mantener refrescante al personaje. Pero sigo creyendo, y el tráiler también lo cree, de que la relación entre Optimus y Megatron va a ser lo que se roba la película. Todo esto de no subir a la superficie, yo espero que lo usen para algo más, que solamente sea para dar pie a una historia de adolescentes rebeldes. Y si bien creo que ya los tráilers mostraron demasiado de la historia, me intriga saber esa parte en específico, la parte de Optimus con Megatron. Sí, la animación está súper bonita, tiene escenarios muy buenos y me encanta volver a ver escenas de acción así de elaboradas en películas animadas. Pero todo esto del equipo aprendiendo a convivir entre ellos, a sobrevivir, a aprender a transformarse y que todos sientan de que Megatron es algo así como el eslabón distinto. Está muy interesante y que alguien diga de que algo es muy interesante en una película animada pasa demasiado poco. Porque repito, de alguna manera en series, películas y incluso videojuegos ya han dado señales de que Optimus y Megatron han sido algo así como hermanos. Pero esta creo que es una de las pocas veces en las que se van a meter de lleno en esa historia. Con este tráiler ya se confirmó, aparte de salir un bonito póster, de que Transformers va a estar ambientada 3 mil millones de años antes de las películas live action. Y bueno, yo no espero ser tan fanboy y esperar a que ambos universos o tipos de películas se conecten con Transformers 1. Pero siento desesperadamente que necesitamos más de esas películas de Transformers con más corazón que tirarlos otra vez a puras peleas. Es una excelente oportunidad para mostrar más de ellos, de su cultura, de sus transformaciones y qué cosas deben cumplir para convertirse en soldados y que les den un nombre oficial. Les digo, podrá ser una película animada, colorida, deirada para un público más familiar y tener tantos chistes como todas las demás cosas de Transformers. Pero esto luce interesante por todo lado. Ahora sí estoy más entusiasmado. Ya quiero verla el 12 de septiembre de este mismo año. Pero bueno, supongo que esa ha sido mi opinión, mi video reacción a los dos trailers. Así que ahí no me pueden reclamar nada. Y me gustaría saber ahora tu opinión de estos dos trailers abajo en los comentarios. Si te gustó esto, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo sin insultar. Y si te gustó mucho, mucho suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir. Yo soy Crash Willy y nos vemos el 12 de septiembre del 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!